Señores, he estado subiendo en esta ubicación y vean lo que me he encontrado señores Es justamente aquí, en esta curvita donde está la T, se subió por una montaña muy peligrosa Pero vean lo que he encontrado Son huesos señores Vamos a inspeccionar Esto es de gigante, dice, goleado, que rollo Dice, encontré una norma, es que ya te pregunto a qué estatura tendría el hombre, si es que era un hombre Y bueno Aquí hay alguien por si quieren venir, aquí hay alguien Aquí hay alguien que se quedó dormido esperándonos a que llegáramos, pero bueno, más vale tarde que nunca Bueno señores, otra vez la ubicación está acá Arriba de Strawberry Así que ojo eh Un cuidadito con la montañita que si está medio peligroso Bueno señores, vengan, experimenten Y tome sus fotos y disfrútenla Vamos a otro video Gracias por ver el 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 video